Me está hablando de dos recipientes, dice contienen vino, el primero vino hasta la mitad y el segundo un tercio de su volumen, entonces voy a tener dos recipientes, dice se completan estos recipientes y él hasta su mitad y hasta un tercio, se completa dice con agua, o sea él va a ser agua, ¿no? ¿No? Vertiéndose, o sea todo esto se va a verter en un solo recipiente, o sea el recipiente va a ser más grande, ¿no? Todo esto se viene aquí, sabiendo que la capacidad del segundo, o sea él va a ser el primero y el segundo, su capacidad de él, dice es el triple de él, o sea si él es, su volumen es V, él es el triple, o sea él sería 3U, ¿no? Es el triple de primero, dice entonces el porcentaje, o sea el grado de volumen, el porcentaje de volumen de vino que contiene el tercer recipiente, o sea toda esta mezcla se llenó aquí, el porcentaje, ¿cuánto es nuestra? Entonces como yo hice una lectura rápida, voy a comenzar a graficar, voy a comenzar a graficar, entonces si el volumen, primer recipiente, este es el primer recipiente, El segundo recipiente, su volumen es V, es el, su capacidad dice es el triple, o sea va a ser más grande, este es el segundo recipiente, estos dos, estos dos se van a verter y se van a echar en un recipiente más grande, más o menos así, y esto va a ser el tercer recipiente. Bueno, después de la lectura rápida, ahora te pregunto, el volumen del primero es V, y se va a llenar hasta la mitad, sería V medios, para yo no trabajar en fracción voy a decir que su volumen de él es 2V, Entonces voy a decir que es 2V, de él es el triple, o sea el triple de 2V sería 6V, su volumen, entonces, dice, dos recipientes contienen vino, el primero contiene vino hasta la mitad, o sea profesor, hasta la mitad, su volumen, él es vino, vino. Entonces, el, el volumen de vino que tiene es la mitad, o sea, si es 2V, la mitad sería V, ¿sí o no? Claro, su volumen de vino es V. Continuamos, y el segundo dice un tercio de su volumen, un tercio de 6V sería también 2V, ¿no? Ahí está, ahí está, más o menos lo dividimos entre 3, ahí está, lo dividimos entre 3, y esto va a ser vino. Entonces, un tercio de 6V también sería 2V, ¿no? Sería 2V, 2V, 2V contiene vino, ya está. Ahora, dice, y el segundo, un tercio de su volumen, se completan con agua, estos recipientes se completan con agua, su capacidad es 2V, hay 1V de vino, entonces, ¿cuánto volumen de agua hay? El agua también será V, pues, ¿no? V más V, 2V. Si tiene vino 2V y su capacidad es 6V, entonces, ¿cuánto de agua entra? Sería 4V de A, ¿no? Ya está, ya está. Entonces, mi recipiente, y esto dice, toda esta mezcla se echa aquí, aquí lo meto en un tercer recipiente, dice, vertiéndose las mezclas a un tercer recipiente. Entonces, sabiendo que ya, sabiendo que la capacidad del segundo recipiente es el triple del primero, eso no tiene nada, entonces, el porcentaje de vino de él, ¿no está? Entonces, este recipiente, ¿cuánto de vino tiene? Tendría 2V más V, sería 3V de vino, más, más, ¿cuánto de agua tiene? Más, ¿cuánto de agua? 4V más V, sería, sería o no 5V. Sí, profesor, 5V, tiene 3V de vino, acá vamos a poner vino, esto es de vino, vino, y 5V de qué? 5V de agua, agua, ya está. Ahora, me está pidiendo el porcentaje de vino puro, obviamente, ¿no?, que contiene el tercer recipiente. Ahora, el grado, ¿cómo calculas el grado? Es volumen de vino, en este caso será volumen de vino, dividido sobre el volumen total por el 100%, ¿sí o no? Claro, pues así calculo el porcentaje. Entonces, el grado, o el porcentaje, vamos a llamarlo también porcentaje, el porcentaje, taje de vino, ¿a qué será igual? Volumen de vino, ¿cuánto de vino tiene? 3V, sobre, volumen total, ¿cuánto sería el total? 5V más 3V sería 8V, todo multiplicado por el 100%, ¿cuánto sale eso, muchachos? ¿Cuánto sale eso? V y V obviamente se va, ¿cuánto sale esa operación? V y V se va, 100 entre 4 sería 25, 75 entre 2, ¿no? ¿Cuánto sería 75 entre 2? Estoy simplificando, cuarta 2, cuarta 25, 25 por 3 es 75, y entre 2, ¿cuánto sale? Sería 35, 37,5, ¿no? 37, 37,5 por 7, y esa vendría a ser mi respuesta, chicos. La pregunta número 7, la pregunta número 7, dice, se han mezclado dos tipos de vino, ¿no? Entonces, aquí también el promesio ponderado, chicos, de vino, el precio, tengo precio 1, precio 1 es igual a 20, y precio 2 es igual a 27. Dice, si no, se han obtenido 350 litros, o sea, yo tengo una cantidad 1, yo no sé cuánto es, y tengo una cantidad 2, que tampoco sé cuánto es, pero la suma de ellos dos me da el total, pues, ¿no? Pero sí sé qué cosa, que cantidad 1 más cantidad 2, ¿cuánto me sale? 350 litros. Claro, o sea, el total, la suma de los dos, pues, cantidad 1 más cantidad 2 será 350. Dice que se vendieron en 8400, o sea, con esto yo puedo sacar el precio medio. ¿Por qué? Porque el total es 8400, y yo tengo la cantidad total, lo divido y saco el precio medio. Bueno, entonces, sacamos el precio medio, el precio medio va a ser la cantidad, el precio total, precio total, sobre la cantidad total, pues, ¿no? Entonces, el precio medio, ¿cuánto sería el precio medio? La cantidad total sería 8400, sobre la cantidad total, que es 350. ¿Cuánto me sale eso, muchachos? Comienzo a simplificar, comienzo a simplificar, su quinta es 7, su quinta es, o divido, pues, ¿no? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sería? 35 por 2, esto sería igual a 2, 70, ¿no? 35 por 2, sale 70, sobre ella 14, 140, sería 24, sería 25. Entonces, el precio medio es soles 24, soles 24, eso es el precio medio. Ya tengo el precio medio, me faltan solo las cantidades. Ahora, tienes que recordarte lo siguiente, tienes que recordarte lo siguiente, ¿no? Tú sabes la relación de cantidad, las restricciones de cantidad, las relaciones de cantidad. Tú sabes que cantidad 1 entre cantidad 2 hay una relación. ¿A qué es igual? Es igual a que al precio medio es precio medio menos precio 2 y todo dividido, a ver, y todo dividido sobre precio 1 menos precio medio. Entonces, comienzo a desarrollar esto, será igual, ¿qué será? Precio medio, ¿cuándo me sale el precio medio? 24. Menos, ¿menos quién? Bien, bueno, en este caso, al menor vamos a llamarle precio 1, al menor, al menor será precios, y precio 2 será 20. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, precio 1 es 27 y precio 2 es 20. Entonces, menos precio 2, menos 20, ¿no? Menos 20, bueno, pues, en ordenar, ¿no? Y precio 1, ¿cuánto es precio 1? 27. Sería 27 menos precio medio, que es 24. Y ahí hallo la relación. 24 menos 20 sería 4, y 27 menos, sería 3. K y K. Claro, cuando quedan en ese caso, en relación, se pone 4K y 3K. Entonces, cantidad 1 será 4K, y cantidad 2 será 3K. Pero yo sé que cantidad 1 más cantidad 2 es 350. Entonces, diré que cantidad 1 es 4K más 3K. ¿Y cuánto tiene que ser? 350. 350. Ya está 7K igual a 350. ¿Cuánto me sale K? K me sale 50, ¿no? Ahora, me está pidiendo, ¿qué cosa me está pidiendo? ¿Cuántos litros entró más en uno que el otro? O sea, me está pidiendo la diferencia. 4K menos 3K. Pide. Pide la diferencia. O sea, me está pidiendo C1 menos C2. La diferencia, ¿no? Entonces, lo que pide sería 4K menos 3K sería K. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia? Sería 50. No, 50 litros. 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 Porque acá es litros. Litros. Eso sería mi resta, chicos. Segunda listos. O sea, sí. O sea, sí. Quédate. Sí. Terno. No, no. No, no.